Virgencita, mi mamá no me da dinero para chupar. Hace dos semanas que no tomo y eso me hace sentir realmente triste. Virgencita, quiero que me hagas un favor. Quiero un billete de los doscientos. No te pido más, Virgencita. ¿Pero qué es este plumero tan bonito? Mamá, ¿tú lo dejaste? ¿Qué? ¡Demonios! ¿Qué es esto? ¿Qué hay, Virgencita? ¡Ay, Virgencita! ¡Ay, Virgencita!